El sintonizador de rayos catódicos Ok, entonces Primero es Primero es, no Primero es, este Después es Después es Es Uy, esta madre, este, arriba Y por último Este, oh no Ah Me equivoqué Primero es este, después Este desmadre Y por último, este otro Chida Esa cosa que está Ay, cabrón Cabrón, cabrón, cabrón Ay, güey Los mató Hijo de su madre Hijo de su madre Quería ver cómo los mataba Pero no mames Puta Puta Entonces tengo que aprietear lo que es aquí abajo No sabía que iba a pasar eso Puto alien Ya no me ve A huevo No, ya no me ve El fuego no está baja de esa manera Sí, a huevo Ya no me ve Y te me matan, ¿no? Este Apúrate Ok Este Ok Y Este Recto Es ¡Gracias!